Sue Navarro nos amplía los detalles. Vamos contigo, Sue. Buenas noches, cuéntanos. Así es, buenas noches, Abel. Todo sucedió muy rápido alrededor de las 9.30 de esta mañana cuando la policía recibió un reporte muy, un ataque bastante fuerte a una mujer ya que fue apuñalada varias veces. Esto en la cuadra 1600 en la calle Palmer en Compton. Dos hijos quedan hoy en la orfandad. Oficiales respondieron a una llamada de agresión con un arma mortal y encontraron a una mujer con múltiples puñaladas, hechas presuntamente después de que su pareja discutiera con ella. Horas más tarde, los oficiales nos dijeron que se trataba de una mujer quien habría muerto en la escena después de una discusión con su pareja, tornándose esto en un homicidio por disputa doméstica. El hombre fue detenido en el condado de Ventura cuando huía después de presuntamente haber ocasionado la muerte de su pareja. Él fue detenido por otro incidente que no tenía nada que ver al chocar con una pared. El padre de la mujer, quien hace una semana perdió a su esposa, hoy pierde a su hija. Pero con todo y este dolor, lo único que pide es que se haga justicia contra este criminal. Hoy asegura él terminará cediendo el espacio en el cementerio que le correspondía a él. En mi lugar va a entrar ella, ahí en el cementerio, porque la que tengo es tierra para dos. Entonces por allí, pues que Dios lo perdone, porque ¿qué se va a hacer con que diga algo que no? Hay que la justicia se encargue de él, que le haga pagar lo que hizo. Esto es lo que puedo decir. Hasta el momento se sabe que la investigación continúa para determinar cuántas puñaladas recibió esta mujer y mientras los familiares siguen llegando para darle santa sepultura. Compañeros. Soy Félix. El señor Félix decía que la justicia se haga cargo de él. Y la pregunta es, ¿cuáles son los cargos que se le imputa al detenido? Abel, hasta el momento se sabe que el cargo más alto que ha recibido este hombre es el de homicidio y asesinato para su esposa. Nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente ya que se sabe que el martes recibirá la primera audiencia. Ese es todo mi reporte desde Compton. Volvemos con ustedes al estudio. Estaremos muy al pendiente de este caso. Gracias, Zoe.